Yuli y Amanance Otra vez Ella se vuelve loca cuando tú no estás La niña se vuelve loca, loca, loca Cuando tú no estás Hace tiempo he notado algo raro en esta relación Y hoy he podido entender que obviamente no tengo el control de nuestro amor Yo te creía la niña perfecta, la luz de mis sueños, mi musa ideal No entiendo que te ha hecho confiar Y ahora comenta a la gente en el barrio Que no te quieres bajar de otro carro Te crees reina de la noche y cuando yo me voy Te digo que es la loca Porque te sofocas Solamente mami cuando yo me voy Tú te sofocas mami solo cuando yo me voy Ella se vuelve loca cuando tú no estás Haciendo un tiempo he notado algo raro en esta relación Pero lo que no escucha es tu voz Ella se vuelve loca cuando yo me voy No es reina de la noche ni dueña de la Habana Así que ponte mami pa' tu cosa Ella se vuelve loca cuando tú no estás Yo te creía la niña perfecta, la luz de mis ojos, pero nada de nada Vaya la niña perfecta, la luz de mi amor Vaya la niña perfecta, la luz de mi amor Y ahora qué Si tú no la entiendes, acercarte Ella se vuelve loca de rígate Si tú no la escuches, forma tremendo debate Ella se vuelve loca de rígate Si tú la ves, parece que no está en la Ella se vuelve loca de rígate Me dijeron en la calle que a ella lo mismo le da Ella se vuelve loca de rígate Si, si, loca, loca, loca Ella se vuelve loca de rígate Para llegar a los trombones metiendo el mate Ella se vuelve loca de rígate 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 se vuelve loca de remate, y ella se vuelve, tú no eres locana, siempre te lo dije mamá, tú no eres locana, tú no eres loca, te mandamos pa' más zorra baby, tú no eres locana, tú no eres locana, tú no eres locana, y dale mambo, tú no eres locana, y dale mambo, tú no eres locana, tú no eres locana, que ella sabe nacer, que viene como va, tú no eres locana, tú no eres locana, tú no eres locana, como quieras, tú no eres locana.